En el capítulo del lunes de Servir y Proteger, Joaquín se desespera ante la falta de noticias de Cristina y lo comparte con Ángel, que le resta importancia. Más tarde, jefe y empleado discuten, Joaquín está dispuesto a romper su relación con Ángel tras conocer que está saliendo con su hija. La policía descubre que efectivamente, Santigosa traicionó a Ramiro. El inspector suplantó la identidad de Tamayo, por lo que la viuda del policía estaba en lo cierto. Salgado se desespera ante la falta de noticias sobre el paradero de Infante y lo acaba pagando con miralles. Carlos quiere presentar su relato policial a un concurso de novelas. Gracias por ver el video.